Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Ferreira para los que no me conocen y hoy aprenderemos los detalles para realizar un mortal hacia atrás. El mortal hacia atrás es una destreza de nivel intermedio que a su vez yo lo considero un movimiento básico porque de aquí parten muchas variaciones de este truco. No hay que tomárselo tan a la ligera. Es un movimiento bastante fácil de ejecutar una vez conocidos los detalles sin embargo hay que practicarlo en una superficie suave de estar física y mentalmente preparados para comenzar a practicar este movimiento. ¿Preparados? Adelante. Puedes comenzar el movimiento colocando los brazos arriba. Flexiona las piernas a 45 grados al mismo tiempo que llevas los brazos hacia atrás. La espalda debe permanecer neutral, no la curves. No flexiones las piernas más allá de los 45 grados. Esto solamente hará más difícil el salto. Para realizar el mortal hacia atrás tendrás que saltar hacia arriba, no hacia atrás. Haz el salto lo más vertical posible. Practica saltar lo más alto posible y llevar las piernas hacia tu pecho. Evita que tus rodillas sobrepasen a tus pies al momento de flexionar las piernas. Si no, tu salto irá hacia adelante. Ten esto en cuenta cuando llegues a practicar el mortal hacia atrás. Con esto tenemos la altura necesaria para poder realizar un mortal hacia atrás. Prepárate realizando saltos verticales, lo más extendidos y altos posibles. Como si quisieras alcanzar algo con la punta de tus dedos. Cuando sientas que hayas alcanzado tu punto más alto, deberás jalar fuertemente la espalda. La clave para dar la vuelta está en el jalón de espalda. Justo después de haber jalado la espalda, deberás llevar tus rodillas al pecho. No antes. La agrupación nos dará la velocidad necesaria durante la rotación. Sube los brazos con fuerza al momento de saltar. Esto nos ayudará a generar más altura. Mantén el cuerpo apretado. No debes aflojar en ningún momento hasta que hayas terminado el movimiento. Si aflojas, detendrás la rotación. Justo después de haber llevado las rodillas al pecho, agárralas con las manos. En mi punto máximo de extensión, debo jalar la espalda. En ningún momento voltees la cabeza hacia ningún lado. Si no, te irás de lado. Mantén tu cabeza neutral en todo momento. Extiende las piernas en el momento que sientas que has terminado la rotación. Y estos han sido todos los detalles para la realización de un mortal hacia atrás. Amigos, yo sé que un mortal hacia atrás da bastante miedo al comienzo. Yo les recomiendo que comiencen por la superficie más suave posible. Si tienen la oportunidad, practiquenlo en una posa de esponjas. Si no, una alberca, un trampolín, un podio de gimnasia. Luego pasarlo a un césped. Y eventualmente intentarlo en una superficie más sólida. Esto ha sido todo de mi parte. De nuevo, yo soy Carlos Ferrea. Y como siempre, siempre en movimiento.